¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bienvenido! ¡Ídola! ¡Ídola! ¡Y qué hinchada que tenés! ¡No, tremendo la lengua! Esperabas encontrarte con... Con tus compañeros. Con esta manga de delincuente. Vamos a decir eso, hablando mal y pronto. Los vi, los estuve ahí viendo por los monitores. Son tremendos, pero no, la verdad que yo sabía que estaban acá. Pensé que iban a estar en otro programa, pero al final nos terminamos cruzando y para mí es un... Nada, mirá que son esas caras. Nos pidieron que te mimemos. Te mimemos mucho. Nos pidieron que te mimemos mucho. Ay, sí. Se casan una persona muy querida. Se adoran, la verdad que... Tienen buenos recuerdos de trabajar juntos. Muchísimos recuerdos. Y tengo recuerdos de antes de trabajar juntos porque cuando yo era chiquita también los seguía, los dos, así que para mí es como... Ahí es donde se revela la edad. Benjamin Rojas tiene 53 años. Mirá, pero estás muy bien. Ya estás comiendo. No esperas de comer desde que llegó. Yo quiero decirle a la gente, la conoce, no hace falta que la presente a Rochi, que no solo es una gran artista y una cantante increíble y que encima está haciendo esto con su marido, lo cual es un proyecto mucho más amoroso, sino que es una gran mina. Entonces, está bueno acompañar a ese tipo de gente. Buena gente. Buena gente. No te pasa todos los días. Diez años que no la veía, me emocioné mucho cuando la vi. No me habían avisado. Pensé que era como un sorpresa y media, nos abrazamos. Claro, sí, sí. Qué bueno. Faltaba Julián Weich nomás. Ahora llegué a caminar y... Tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué? ¿Primera vez acá en Montevideo? ¿Primera vez en Montevideo? Es como que estoy emocionada, revolucionada, hacer un montón de cosas. Estoy feliz de estar acá en Montevideo. La verdad que agradezco un montón a Adriana que nos trajo y que estamos acá en esta rueda de prensa para lo que es el 24 de marzo en La Trastienda. Feliz. No sé qué decirte. ¿Qué van a llorar? Entre los Árboles. Entre los Árboles, el primer disco que sacamos justo como contaba Nico con Milton, cámara que está por ahí, mi novio, papá de mi hija Lupe, que es un disco que se gestó a la par de Lupe. Cuenta un poco del viaje que hicimos por México, también de nuestra forma, nuestra filosofía de vida, de estar mucho viviendo el presente y bueno, es un poco eso. ¿Y los miedos también? Los miedos en realidad, pero vistos desde un lugar de... Para mí los miedos son como muy ilusorios. Son como una creación de la mente para paralizarte y no dejarte evolucionar. Y me parece que siempre que uno pueda transitar un miedo, procesarlo y sacarlo, despegarlo del cuerpo, uno crece y puede seguir cumpliendo sueños. Te conocieron en México. ¿Cómo fue? Tú trabajabas en tu país, en Argentina. ¿Y cómo fue esa ida a México? ¿Por qué surgió? Sí, yo venía trabajando, tenía un proyecto atrás de otro, muy intenso, la verdad. Muy bien, dos años de Dulce Amor, de una tira de mucha exposición. Dulce Amor, que también fue mucha exposición. Es un éxito. Muy agradecida también porque la gente respondió muy bien a ese proyecto. Bueno, después hicimos Taxi, El Desafío, una película. Y yo tenía la curiosidad y las ganas de viajar hace mucho tiempo. Y por esto de un proyecto atrás otro, nunca había podido darme ese espacio. Entonces, con una amiga decidimos, dijimos, bueno, compramos el pasaje, ya. Y compramos el pasaje para México, que teníamos una prima de ella viviendo allá y nos comentó que estaba muy bueno, que había mucho trabajo. Entonces, bueno, decidimos irnos y nos fuimos. Llegué a México a los 10 días de llegar, lo conozco a Milton, tocando la guitarra en el hostel en el que nosotros estábamos parando. Y... Amor. Amor, a primera vista. No sé qué sucedió en mí, pero cuando lo vi, sentí que ya lo conocía. No lo había visto nunca en mi vida, pero sentí que... El alma amiga. Mira con una cara de amor, me mueve. No, y él se hace... Él es un poco tímido, pero canta muy bien. Yo lo conocí cantando y la verdad que me enamoró también eso de su faceta de cantante. Aunque ahora como que me está dando el espacio a mí para que cante y él está más en la parte de producción y composición. Pero bueno, entonces empezamos a recorrer así México con la guitarra, la mochila, el hombro. Tocábamos en una plaza, tocábamos en un bar, tocábamos en todos lados con amigos, gente que viajaba, que iba a venir a brasileros, uruguayos, chilenos, de todas partes del mundo. Y bueno, después de todo ese viaje quedamos solos en un momento y empezamos a componer, a escribir mucho, escribíamos mucho, leíamos mucho y también surgió estas ganas de, bueno, ¿qué pasa si sumamos... Claro, un integrante más. Un integrante más. Un trío. Un trío. Y llegó Lupe así como... Como la virgen. Como la virgen. Pero fue tremendo. Porque yo dije, bueno, ¿cuánto tiene Lupe? Lupe tiene un año y nueve meses. Mi amor. Primera vez que la dejamos... Sola. Sola. En Argentina. Está con mis padres. Chan. Pero es la primera vez que me voy así y queda ahí, duerme con mi mamá. Y ahí aparecen esos mieditos, pero normal. Sí, pero a la vez, yo como que los disfruto mucho porque digo, está buenísimo que suceda esto, pero también me parece como muy fundamental si yo me voy y yo me voy diciéndole, ay, chao Lupe. Claro. Lupe se queda como diciéndome a parar. O sea, se va para siempre. Claro. Si yo me voy, siempre que me voy a trabajar, le digo, mamá se va a cantar, le hago la mímica, le muestro videos y le vengo anticipando que va a suceder esto. Te vas a quedar un día a dormir a lo de la abuela, va mi hermana, también la tía se queda a dormir con Lupe. Claro, también es fiesta. Claro, entonces, y yo me voy con una sonrisa, entonces me parece como que eso también ella la deja tranquila en algún punto y se queda. Igual hay que ver qué pasa, ¿no? Porque ahora ya te fuiste más de un día que vas a ir. Claro, ahora ya hay que ver qué pasa a la noche. Hoy a la noche cuando se vaya a dormir y diga, mamá no volvió todavía, ¿qué pasó? Yo sí, está acá. El camino que hiciste vos, ¿no? De venir de un exitazo como lo fue Teen Angels y pasar de una a ser solista. Adentro tuyo, adentro de un artista, adentro de un cantante, ¿qué emociones pasan? ¿Qué es lo que uno siente si hay decisiones difíciles de tomar, si hay caminos fáciles, difíciles? Sí, por supuesto. Siempre que uno decide salir de forma independiente con un disco o como solista, el camino es más difícil, pero en mi experiencia es mucho más satisfactorio porque es el esfuerzo de uno que va logrando ciertos resultados y va mejorando en un montón de aspectos que tal vez si uno estuviese con una banca atrás, tal vez como que vas más por inercia o vas haciendo las cosas pero como más facilidad. Es como un renacimiento en realidad para ti, lo que sí te invito a hacer en esa canción. Agarrar la guitarra y recorrer México con tu música sin que nadie te conozca es darte la posibilidad también de volver a conectar con lo que te gusta y con tu talento sin crédito o sin todo lo que... Sí, total. A mí me pasa como que siento que hay veces que la palabra éxito se malinterpreta, ¿no? Claro. Como que una persona exitosa es una persona famosa, una persona que tiene mucho dinero y la realidad es que para mí el éxito en mi vida cobró otro sentido completamente distinto. Para mí el éxito en mi vida es esto, es poder agarrar y con mi novio venir acá a Uruguay, estar presentando canciones nuestras que también tienen como una carga emocional muy importante. Mi hija es como y verla a mi hija que se ríe, que baila con nuestras canciones, las ponemos en el auto y aplaude. Eso es un hit, ¿no? Mi hija baila en su canción. Claro, eso es lo exitoso me parece de este camino. Poder hacer las cosas desde un lugar de amor y que desde ese lugar la gente responda contando cariño. Ahora, ¿qué tanto también se te sirvió el trabajo con Cris Morena? O sea, todo lo que realizaste antes como para tomar esa decisión porque también eso te volvió más como poderosa en ti, ¿no? Por supuesto. Obviamente, como que ese camino es el que también agradezco porque es el que hoy me permite tener un público en ciertos lugares, no solamente en Argentina, que también nos siguen. Claro. Pero lo que nos dio Cris me parece que es el oficio. Claro. Es esto del esfuerzo, de que somos todos, estamos todos en la misma. No hay una diferencia de una persona que está detrás de cámara con la que está delante de la cámara, sino que estamos todos trabajando en equipo. y esto también, como el contacto con la gente muy desde un lugar amoroso, dando mensajes que realmente valgan la pena. No sé, me parece que eso es lo que nos dejó Cris como legado. Qué lindo. Bueno, 24 de marzo, allí en la Trastienda, a las 21 horas te vas a estar presentando. Así que venís en esta gira promoción, con estar lo que va a pasar. Qué lindo. Y qué pasará entre árboles, ¿no? Entre los árboles, el título viene, bueno, de esto justamente, del viaje, de estar rodeada de naturaleza, que para mí es como mi musa inspiradora. Y a la vez, porque nosotros, mientras que componíamos los temas, estábamos en casa con Lupe recién nacida y tenemos un balcón que da los árboles gigantes antiguos de la zona. Entonces, siempre salíamos al balcón a buscar inspiración y ver, bueno, a ver cómo podemos componer esto. Entonces, estábamos buscando el título y agarramos un libro de Galeano, de la biblioteca que tenemos en casa y tocó justo un poema que hablaba de esto de estar entre los árboles, entre la naturaleza. Y dijimos, ah, vos mismo. Y ahí quedó. Ya está. Buenísimo. Bueno, entonces, 24 de marzo, 21 horas, en la Trastienda, Rochi, aquí en Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarme. Por favor. Hacemos una pausa. Sí, se queda. Se queda con nosotros y con sus amigotes que están por allí que le aplauden de esta forma. Porque este programa tiene media sorpresa más que después de la pausa. No se vuelven. Ya volvemos. Qué miedo.